Hola, muy buenas, me llamo Enrique y en este vídeo voy a enseñaros como hago yo para coger las topografías en concreto sobre todo de España a través de una página web del CENIC la cual nos va a dar un modelo virtual y luego vamos a partir de ahí en Rhinoceros o en Grasshopper convertirlo en una malla para poder trabajar sobre él vais a necesitar un programita que se llama también Global Mapper este programa nos va a permitir coger el terreno que nos da el CENIC y a través de unas curvas de nivel meterlo después a Rhinoceros bueno, lo primero va a ser abrir el Google Chrome y vamos a poner CENIC vamos a venirnos aquí, donde pone el centro de descargas del CENIC y vamos a ir abajo hasta donde pone modelos digitales de elevaciones aquí donde nos vamos a ir va a ser vamos a bajar para abajo y vamos a ir siempre a modelos digitales de terreno aquí hay como varias opciones tenemos los que tienen un paso de malla de 200 metros 25 metros 5 metros y 2 metros obviamente cuanto menor sea el paso de malla mayor será la definición incluso podemos estar viendo hasta piedras y rocas aquí por ejemplo es para una escala muy grande algo que sea como, no sé, algo rollo urbanístico si es más arquitectónico nos vamos a 5 metros o a 2 metros con respecto a esto, el de 2 metros, como bien dice aquí no está la cobertura completa hecha recordamos que esto es solamente para España no va a funcionar con países latinoamericanos solamente con España aún así vamos, si estáis haciendo un proyecto aquí desde Latinoamérica para España y queréis sacar los planos eso sí, no vais a tener ningún problema la vais a agregar aquí perdón, por mapa y os va a llevar aquí y lo que vamos a hacer va a ser buscar por polígono yo, como estoy haciendo un concurso en Menorca en una cala, en concreto esta de aquí aquí de enero pues lo que voy a hacer va a ser buscarlo por punto aquí nos van a dar como una especie de de parcelaciones, por así decirlo esta es la parcela aquí nos pone como que hay, bueno, la parcela como el la delimitación geográfica que nos va a sacar el plano es enorme como estáis viendo hay dos, son iguales las dos en este caso normalmente no pasa pero sí que es verdad que bueno hay veces que se repiten aunque es la misma es muy parecida la una está como en diagonal si estamos viendo esta está como muy recta y la otra está un poco más en diagonal igualmente, la misma yo voy a coger esta como, vamos Menorca es enorme lo estáis viendo yo donde tengo que hacer el proyecto es aquí entonces lo que vamos a hacer va a ser recortarlo, vale bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser descargarlo eso ya para empezar vamos a resultados le damos a la descarga hemos dicho que queríamos el otro me voy a coger el otro así en plan rollo ortonal me gusta bastante más perfecto es el que quiero le voy a dar aquí a descargar y lo voy a descargar bueno, vamos a continuar y lo descargamos por ejemplo en el en el escritorio a ver si no me tarda nada perfecto esto ya lo vamos a cerrar y este archivo de aquí nos saca un ASC este tipo de archivo en rinoceros no lo podemos meter directamente tenemos que convertirlo desde desde este programa el global mapper lo buscarlo lo descargáis y ya os digo que no va a tener ningún misterio yo lo abro ahora mismo y lo único que tengo que hacer es arrastrarlo ¿vale? desde el escritorio me vengo aquí lo arrastro el programa lo leo y lo tenemos vale ¿os acordáis de que era un archivo bueno, un archivo la zona mapeada es enorme es muy grande y yo donde tengo que hacer el proyecto si mal no recuerdo era aquí efectivamente era en esta parte de aquí entonces sobre todo para simplificar y para que no nos reviente el ordenador cuando hagamos las curvas de nivel lo que vamos a hacer va a ser un recorte ¿ok? o sea si no ya os digo que el ordenador puede reventar muy fácilmente le vamos a dar bueno no lo he comentado pero le vamos a dar a esta herramienta a crear un rectángulo vamos a crear un rectángulo sobre todo en la zona que queremos que nos salga ¿vale? y aquí nos va a decir una serie de características que tenemos que introducir bueno lo primero el nombre yo le pongo este mismo comprobar que esté más o menos esto clicado y le damos a ok a partir de ahí nos va a salir este rectángulo lo que vamos a hacer es darle un clic un doble clic perdón como para tenerlo seleccionado ¿vale? aquí nos van a salir las capas ya os digo este ni lo tengáis en cuenta simplemente tenerlo seleccionado aquí vamos a clicar le damos clic derecho y en donde pone layer lo que vamos a hacer es ah no perdón es en options perdón en options donde pone aquí en las pestañitas vamos a irnos a cropping aquí le vamos a decir que nos que nos recorte justamente lo que tenemos seleccionado ¿ok? le damos a aplicar y vamos a ver que nos lo recorta todo el resto de cosas fuera no lo queremos no lo queremos porque ya os digo que si no el ordenador va a tener como muchísimo jadeo a la hora de de calcular las curvas de nivel es muy 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 tedioso yo bueno bueno teniendo ya esto lo que vamos a hacer lo siguiente va a ser aquí a generar unos contornos y aquí bueno ya dependiendo un poco del nivel de definición aquí siempre le pongo un metro con menores contornos de un metro y el contorno mayor que sea de cinco metros esto ya va a ser más para planos ¿vale? esto nos está diciendo que lo va a sacar además por capas esto es genial porque vamos aquí si le ponemos yo siempre le pongo un metro y aquí los menores contornos un metro y cinco metros esto va a ser como cinco, diez, quince, veinte y siempre va a ir contando de uno en uno entonces siempre nos va a sacar los contornos pues que los podemos controlar bastante bien ya os digo que si queréis algo que sea como mucho más de diez metros que sea algo como una escala más distinta os vais a diez metros y ahí ya os lo saca diez, veinte, treinta, cincuenta y el cincuenta ya sí que sería con un contorno mayor ¿vale? yo ya os digo que como voy a hacer una escala arquitectónica va a ser un contorno y además lo quiero hacer como detallado lo voy a colocar en un metro le voy a dar a ok y ahora nos va a generar los contornos lo que voy a hacer va a ser para verlo mejor voy a ocultar la capa de la imagen y ahí ya vemos las curvas de nivel con incluso los numeritos y las historias bueno lo que vamos a hacer es en los contornos generados vamos a dar clic derecho aquí sí vamos a irnos a capa y vamos a decirle que la queremos exportar esta capa ok vamos a exportarla en un DWG le vamos a dar ok esto no lo quiero volver a ver y vamos a ver que tengamos todos estos atributos sobre todo estos de aquí que los tengamos igual ¿vale? los queremos en un autocad bueno aquí ya cada uno que los exporte en el autocad que quiera a mí en el 2007 venía bastante bien sobre todo porque va a exportar en polilínea y eso es bastante importante ahora vamos a ver por qué le vamos a dar ok y lo vamos a guardar aquí como curvas de nivel por ejemplo curvas nivel menor vamos a darle a guardar y en principio ya lo tendríamos bueno a ver lo tendríamos generado vale curvas de nivel menor vale ahora sí vamos a abrir el rino y una vez el rino abierto bueno yo le voy a poner en shader que me gusta más vamos a llevarnos las curvas de nivel vale si me la llevo a la pestaña que es mejor vamos a decirle que lo vamos a insertar por ejemplo y nada le vamos a decidir en medido perfecto le damos a ok le damos a ok también block instance vale perfecto todo esto igual perfecto metros le doy a un milímetro vale ok y lo vamos a hacer bueno por ejemplo ahí claro nosotros lo insertamos y como no estaba en el punto 0 0 aquí en el QGIS nos lo ha mandado a otro sitio lo que vamos a hacer va a ser un zoom vamos a dar a la Z y le vamos a hacer que esté en select porque siempre que metemos algo lo metemos ya como seleccionado aquí ya lo tendríamos y lo que vamos a hacer para por así decirlo moverlo a un punto 0 0 que lo tengamos un poco más controlado sobre todo por por tenerlo más controlado ¿no? vamos a hacerle un bonding box vamos a decirle sobre todo que sea un output de solids por ejemplo y lo que vamos a hacer va a ser mover todo esto veis que además lo ha metido todo dentro entonces lo movemos desde un punto 0 0 perdón desde la esquina hasta un punto 0 0 volvemos a hacer lo mismo un zoom y aquí en select ese y ahí estaríamos genial esto no lo va a quitar al menos todavía vale aquí vemos que esto nos sobra bueno esto más bien los numeritos está hecho un block ahora que lo estoy viendo vamos a hacerle un block un block un bueno como era a ver si de todas maneras nos deja quitar atributos vale bueno vamos a continuar de todas maneras así lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todas las líneas y joder no me gusta esto del block explore vamos a ver perfecto no quiero no quiero problemas no quiero tener ningún problema la verdad vale lo seleccionamos todo y luego tenemos dos métodos uno sería con grasshopper y otro sería con rinoceros el método de grasshopper yo lo prefiero si tengo si no tengo que exportarlo si tengo que exportarlo a Lumion luego bueno estos ya son flujos de trabajo voy a enseñaros los dos abriríamos grasshopper ok con vamos a ir seleccionando las curvas no no me voy a dejar bueno vamos a esperar un segundito seleccionamos todas las curvas doble clic en el canvas curve clic derecho y ponemos aquí set multiple curves vale ahora en principio las tenemos todas estas curvas aquí ahí están perfectas vale ahora lo que vamos a hacer va a ser otra vez doble clic en el canvas y vamos a sacarle los control points aquí estaban perfecto los unimos y teniendo ya los puntos de control de las curvas bueno vamos a hacer como un método venga lo que vamos lo único que tenemos que hacer sería el de Lunai el de Lunai mes lo uniríamos y ya tendríamos bueno tendríamos un flatten aquí porque si no esto se puede volver loco y con el de Lunai mes ya sería un clic derecho bake group ok bake invalid object vamos a decirle que sí que deje de hacernos pregunta y ahí ya tendríamos nuestra malla hacemos un render y aquí vamos a decir que no queremos ver más esto en principio este sería bueno vamos a quitar también las curvas de nivel ya que estamos las dos curvas de nivel las quitamos y vemos que tenemos la malla ok que pasa con esta malla lo estáis viendo no termina de ser una malla que vaya a parecer de terreno estos picos a mi desde luego me dan escalofríos cuando los veo vale entonces que podemos hacer para solventar esto a mi se me ocurre que con cangurú lo podríamos llegar a alisar muchísimo si le damos una capa por encima pero que pasa que la geometría es inmensa y yo creo vamos a ir muchísimo muchísima geometría muchísimo mes y no no nos iría bien aún así tenemos varias varias opciones para para suavizar esta malla que va a pasar que aquí nos dice que la malla no es válida es una malla inválida bueno vamos a decirlo así no es válida la malla lo que vamos a hacer va a ser para subsanar esto los puntos como muchas veces están como juntos que terminan haciendo que la malla no se forme bien vale y todo esto es porque los puntos están uno encima de otro vamos a hacer como era el cool duplicates puede ser eso es cool duplicates vamos a eliminar los puntos que están uno encima de otro con este con este con este comando muy facilito vamos a esperar porque a lo mejor se me peta un poco el ordenador espero que no tengamos que esperar mucho tampoco vale ahí está y ahí ya teniendo los puntos mira como estamos en 74.892 y los que salen en principio tendrían que salir menos puntos 74.000 efectivamente 600 puntos menos casi bueno pues teniendo ya esto ahora si lo conectamos estos puntos a la malla y ahí si nos sale ahí si que tenemos una buena malla ok vale pues lo que tenemos lo que vamos a hacer ahora son dos cosas hay como dos opciones una sería el como sería Katmulland Clark este una de estas sería esta para alisar la malla vale vamos a vamos de hecho a borrar esta malla y vamos a ver como tenemos esta malla con sus no se como decirlo pero como que tiene piquitos tiene historias bueno lo que vamos a hacer va a ser alisarla vamos a darle como más definición a la malla y con una con este el Katmulland Clark lo que hace es como darle mucha más geometría nos lo está suavizando vale lo que está haciendo es a cada triángulo vale no se si lo vamos a ver pero este triángulo de aquí de malla lo que está haciendo es subdividirlo para que sea como mucho más suavizado con los siguientes triángulos que tiene a su alrededor vale lo estáis viendo que lo ha subdividido en tres y este sube en tres y este en tres vale este es el nivel de subdivisiones vale aquí si lo queremos hacer como más suave le tendremos que decir que queremos dos en vez de uno que queremos dos bueno voy a mantener este que queremos dos niveles esto que pasa que al tener en vez de tres subdivisiones efectivamente va a tener otras tres dentro de ese con lo cual la geometría va a pesar muchísimo más vale como moderación aquí le pondríamos dar hasta otro tres vale no me la juego porque el ordenador a lo mejor empieza a hacer cosas raras y tampoco quiero que baile mucho vale pero bueno quiero que lo veáis habéis visto que ya la malla aunque he hecho el bake de este esta malla es mucho más suavizada pero aún así yo donde estoy es en menorca vale es un acantilado con lo cual fijaros que esta de aquí que sería como el nivel del mar aquí está como muy conseguido sería una montaña que cae y el mar choca y aquí sin embargo si yo borro esta geometría y le hago el bake aquí no sé hasta qué punto ¿veis? no termina de suavizar bien vale vamos aquí desde luego es una catástrofe es una catástrofe total y absoluta entonces eso por una parte a lo mejor esa herramienta os puede servir para otras opciones ya os digo que además esto es un plugin esto sí que es completamente gratuito y sería aquí el el cadmulán clark luego habría otra opción que sería con el smooth mesh smooth ¿cómo era? smooth smooth mesh este de aquí y que lo que haríamos sería conectar esta malla con la con la herramienta de 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 cómo alisarlo la geometría en este caso bueno vamos a borrar esta que tenemos y nos vamos a quedar con esta ¿vale? el tema aquí es que no va a crear nuevos triángulos ¿vale? en la anterior hemos visto que los triángulos que había hacía como subdivisiones de un triángulo sacaba otros tres y los alisaba con respecto a los demás aquí no aquí es la la malla como tal la empieza a suavizar la empieza a estirar y depende mucho de la fuerza de las itineraciones y de los límites que le pongamos ¿vale? esto pues para gente que quiera ya os digo para gente que quiera tener como una idea de lo que es el terreno bueno os podéis complicar un poquito más un poquito menos esta es una opción ¿vale? en Grasshopper luego ya os digo que aquí podéis modificar la fuerza las itineraciones de 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 la malla de los triángulos y de los límites sobre todo el límite podéis jugar con esas tres para para ver hasta donde queréis deformar la malla y que realmente siga apareciendo un acantilado ¿no? que no que no haga cosas raras bueno esto sería por la parte de Grasshopper ¿vale? esto sí que es verdad que yo lo voy a lo voy a terminar cerrando Grasshopper y ahora nos vamos a ir a a a rinoceros puro y duro ¿vale? voy a volver aquí le doy a Shaded y con todo esto vamos a seleccionarlo y ahora sí vamos a extraer puntos ¿vale? ahora sí que vamos a hacer todo rinoceros extract points extract points va a tardar un poco ¿eh? y ya os digo que cuanta más curva de nivel tengamos a lo mejor os tarda un poquito esto en sobre todo en generarlo y luego en moverlo ¿vale? o sea que con calma esto ya os digo que además estas cosas de las topografías es mejor tener un poquito más de como un poquito más acotado la zona que queremos sacar o o incluso el paso de malla o las curvas de nivel que sean de distinto que no sean tan altas ¿vale? que no haya tanta definición a lo mejor bueno teniendo esto lo que vamos a hacer teniendo ya los puntos sacados lo que vamos a hacer es seleccionar estos puntos otra vez sell pt y vamos a hacer un mess patch mess patch aquí yo creo que así vamos bien vale ahora vamos a quitar los puntos bueno vamos a sell points vamos a quitar los puntos bueno nos hacen falta es verdad ya una vez obtenida la malla y yo voy a quitar las curvas de nivel vale pues la malla si la volvemos a ver nos pasa exactamente lo mismo que cuando la hemos generado con grasshopper como la hemos generado a partir de unos puntos pues no no era muy difícil averiguar que iba a pasar exactamente lo mismo vamos a tener los mismos triángulos etc etc que vamos a hacer para resolver esto pues muy fácil lo que vamos a hacer va a ser como como lo he dicho antes de dejar caer como una manta en grasshopper nos tendríamos que ir a kangaroo y ahí si que a lo mejor con la geometría empezamos a tener problemas porque es bastante grande sin embargo aquí en rinoceros es un poco más facilito de realizar esto bueno teniendo esto lo que vamos a hacer va a ser un drape vale esta herramienta es fantástica vamos a decirle que en vez de un espacio de 5 tenga un espacio de 1 vale que es como el mínimo y vamos a hacerlo desde aquí hasta aquí si os parece vale intentando coger siempre como la máxima superficie eh va a tardar un poquito en generarlo vale y cuando lo genera vale este sería la malla vamos a decirle vamos a crear una nueva capa vamos a llamar mes voy a meter la malla aquí dentro en propiedades y vamos a ocultarla vale si estáis viendo donde estaría nuestro mar vale nos ha creado como una especie de de salto que no tendría que haber lo veis esto pasa porque cuando nosotros hemos como dejado caer la la sábana ha identificado eh la malla hasta cierto punto o sea la ha identificado entera pero a partir de ahí ha dicho pues la bajo que pasa que esto pues pues no queda bien obviamente esto siendo agua vamos es una chapuza entonces lo que vamos a hacer va a ser bueno vamos a borrar el drape que hemos soldado y lo que vamos a hacer va a ser lo que os propongo que hagamos es mes tools va a ser un cubo vale nos vamos a ir a top view vamos a hacer un cubo desde bueno vamos a quitar los vertex vamos a hacer un cubo desde aquí hasta aquí perfecto vamos a volver a perspective y aquí lo bajamos bueno hasta aquí nuevamente y vamos a ver que lo tengamos eh relativamente en el mismo sitio o sea que que el nivel del mar esté junto con el nivel del cubo vale entonces a la hora de hacer el drape ahora nosotros otra vez nos va a identificar las mismas superficies como a ver lo vuelvo a hacer a ver vamos a hacerlo dentro de esto para que no tengamos problemas y en principio nos va a identificar las mismas superficies de cubo que de que de topografía vale aquí ya en principio vamos a darle a surface le decimos que nos lo movamos eh cinco mil metros y ahora le hacemos un zoom y ya lo tendríamos a apañar vale estupendamente ahora ya si que no tenemos ningún problema eh vamos esta la topografía ya os digo además que viene ya suavizada para trabajar yo creo con ella es estupenda y si lo que queremos también es sacar bueno esto lo voy a borrar si lo que queremos es sacar un modelo digital para meter en una fresadora o imprimirlo en 3D lo que podemos hacer es eh soltar un podríamos a ver como lo haríamos vamos a hacer un bounding box vamos a decirle que nos saque un sólido esto es super importante y una vez ya tenemos el sólido vale lo que vamos a hacer va a ser explotarlo tecleamos explode la parte de arriba la quitamos y lo que vamos a hacer va a ser un trim le damos click al terreno vale y lo vamos a ir recortando por aquí recortando por aquí recortando por aquí y recortando por aquí si me deja a lo mejor este simplemente como es el nivel efectivamente este lo único que tenemos que hacer es eliminarle y ya lo único que nos queda es teclear join eh y juntarlo todo o sea ya si que no hay ningún misterio y en principio nos tendría que salir un sólido efectivamente cerrado pues ya teníamos nuestro terreno en menorca preparado para empezar a proyectar y y bueno ya os digo que esto normalmente yo no no lo utilizo para luego hacer render sino que el terreno este normalmente lo que hago es utilizarlo de base simplemente para tomar referencias a la hora de modelar y proyectar el la edificación luego ya si que es verdad que en Lumion eh meto el terreno aparte modelo con respecto a ese terreno que sea lo más parecido posible y Lumion ya me saca eh por así decirlo como todos esos pequeños detalles de escarpado que tendríamos que meter en Photoshop si fuese un un fotomontaje un fotorrender vale si queréis ver como me termina quedando el proyecto pues bueno os animo a que a que lo comentéis a que bueno si tenéis sobre todo alguna duda con respecto a algo que yo haya podido decir y se me haya podido pasar o no haya explicado del todo bien o me falte algo por explicar o lo que sea también dejarlo en comentarios cualquier duda cualquier historia eh también en los comentarios y bueno siempre se agradece un like y nada cualquier otra cosa ya os digo no soy más pesado pero vamos los comentarios están para eso así que nada chicos eh un saludo y y bueno nos vemos